Y amigos, pues aquí vamos caminando en medio de la tormenta. De repente empezó a llover. ¿Cómo ven qué hay? Mi contrato con la compañía del celular se me acabó. Le traté de meter la contraseña y no me acordaba. Y entonces como la metí demasiadas veces, ahora me tengo que esperar. No tengo teléfono ni para hablarle al taxi. Tengo que hacer toda la caminata hasta mi casa y esta lluvia parece que nunca se va acabando. Entonces está medio enchilada, la verdad. Aquí nos seguiremos mojando. Bueno, ya me voy a guardar el teléfono. Se me está súper mojando y voy a cruzar la calle. Vean ya todo el libro de la escuela, todo mojado. Voy a decirle a maestra que qué onda. No se ve cómo está lloviendo. Pero vean mi chamada. Aquí sí se ve. Bueno, vaya. Un día de sol. Qué felicidad. Claro que hace sol y vean el viento. No es fácil ser una madre desgreñada, Daniel. ¿Eh? Madre desgreñada. ¿Sí sabes? Y este es el edificio donde son los ensayos. Parece una fábrica, ¿verdad? Madre desgreñada. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!